Pese al precio favorable del queso en los mercados populares, los consumidores no llegan a comprar este alimento, provocando bajas en las ventas. Estaba desde 80, prácticamente ahora hasta 40, hasta 30, hasta 25, dicen que están por otros lados, pero el queso bastante ha bajado, gracias a Dios, por un lado. Lo que es el huevo se mantiene, está 120 el huevo, la cajilla de huevo, huevo mediano. ¿La venta cómo ha visto? Estas ventas están bastante bajas. De igual forma, algunos perecederos registran alzas, como la chiltoma que pasó de 200 a 350 cordobas la malla, siendo un golpe al bolsillo del consumidor. También subió la papa, solamente el tomate mantiene su precio a 35 cordobas la docena. En el oriental están dando a 30 la docena de chiltoma, pero nosotros tenemos que dar a 40, si 20 la media porque trepó bastante. La papa también, se está dando a 15 la libra de papa. La cebolla normal, estamos dando a 7 la libra. La carne de res fue otro de los productos que incrementó de precio. Por ejemplo, la libra de posta ahora cuesta 80 cordobas. El comerciante Paul Ramírez indicó que se vende poco, solo para sacar el día y pagar sus deudas. La carne de matadero es un poco más cara, estamos hablando de que son 4 cordobas arriba, 5 cordobas, según el corte. ¿Qué tipo de precios? Lo que es posta, o sea, corte de bistegas, ardes, menuzar, posta suave se está dando 80. Ya carne más económica son precios de 78. Hay otra más accesible que es a 70 y 75. Los comerciantes llaman a la población a que se acerque a los mercados a adquirir lo necesario para sus hogares y contribuir y mantener la economía del país. Tania Sirias, TV Noticias.